esto es urgente amigas y amigos golpazo le quieren dar a la cuarta transformación y es que aunque ustedes no lo crean le están llegando al precio a las consejeras del Instituto Nacional Electoral y ya le quieren quitar las plurinominales a la cuarta transformación quieren echar abajo el plan C del presidente López Obrador una noticia que obviamente nos debe de poner a todos furiosos nos debe de encabronar porque hoy lo que estamos viendo amigas y amigos es una traición monumental a las y los mexicanos muchísimas gracias a todos los que ya están siguiendo este en vivo una noticia que no podemos de perder de vista amigas y amigos porque una vez más los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues están haciendo de las suyas el día de ayer dimos a conocer que el Instituto Nacional Electoral ya estaba visualizando darle el plan C a morena la mayoría calificada este proyecto que se dio a conocer ya por la tarde hoy en la mañana avanzó el proyecto en el Instituto Nacional Electoral para la mayoría calificada quedándose a dos escaños bueno eso fue en la noche a dos escaños en el Senado de la República para lograr el proyecto que están enarbolando muchos mexicanos y que creemos en un cambio profundo la comisión del Instituto Nacional Electoral lo aprobó ya era una realidad amigas y amigos porque como le digo pues hoy lo más importante era pensar en el bienestar ese plan C del que todos hemos hablado del que nos sentimos parte y así votaron los diferentes consejeros del INE que forman parte de esta comisión acción calificadora de prerrogativas y partidos políticos donde se aprobó la mayoría calificada de morena quedando siendo aprobada por unanimidad los anteproyectos que se plantean pues esta mayoría a morena a la cuarta transformación morena y sus aliados tendrán ciento ocho de las diputaciones plurinominales luego de que la comisión de prerrogativas y partidos políticos del órgano electoral aprobara pues esta mayoría calificada a la coalición morena pt verde y en total le darían trescientos sesenta y cuatro curules en la cámara baja una noticia que todos festejamos que obviamente fortalece el proyecto de la cuarta transformación pero nunca nos imaginamos de lo que eran capaz los preanistas ya hemos escuchado a Lencho Córdoba a Ciro Murayama de manera hipócrita hablar de la sobre representación cuando es aberrante que presidentes del instituto que consejeros del INE que aplicaron las mismas reglas le mientan de de manera tan descarada al pueblo esto fue lo que dijo Lencho Córdoba en latinos en una mesa de análisis donde hay puro preanista mañoso veamos el video estamos frente a una déjame decirlo así comparada con aquella concentración del poder inspirada por grandes ideales una mera vulgar mera y vulgar concentración del poder por sí mismo es que a diferencia del estado de cuando se construyó ese régimen autoritario hace cien años en la constitución desde la constitución había un propósito que era lograr la el reparto agrario no podías hacer reparto agrario sin un gran poder no lo que va a pasar es una autocracia legal y una dictadura digo autocracia legal para distinguirlo del PRI porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas por cierto lo mismo que Porfirio Díaz ustedes creen amigas y amigos ya comparando al presidente con porfirio Díaz con el PRI antiguo de Gustavo de Gustavo Díaz Ordaz de ese tipo de personajes Lencho Córdoba hipócrita mezquinazo llamando a que se violente la ley así tal cual llamando a los consejeros de línea que traicionen a la patria pero que creen siempre hay personas que se prestan a la corrupción siempre hay personas que le hacen caso a los prianistas que se doblan ante las cúpulas de poder y eso fue lo que sucedió el día de hoy y es que la consejera Claudia Zavala la misma que se atrevió a cambiarle las palabras de lo que dijo el presidente López Obrador en las mañan mañaneras para que fuera vinculado a violencia política de género pues hoy nos sorprende y es que propone quitarle la mayoría calificada a la cuarta transformación en la Cámara de Diputados Claudia Zavala propone una reasignación de diputaciones plurinominales con lo que la 4T pasaría de tener 364 diputados a 317 esta propuesta será presentada el 22 de agosto en la sesión del Consejo General del INE en la que se aprobarán los proyectos de asignación de las diputaciones y senadurías plurinominales cuál es en este caso la propuesta que plantea que Morena se quede con 214 diputados y no 236 como lo dice la proyección que se aprobó en la misma comisión del INE que el partido verde pues se quede con menos diputados el PT se quede con 38 y no con 51 diputados y quienes son los beneficiados pues el PRI que pasaría de de que pasaría de a 49 y no a 35 como se designó el PAN pasaría 92 diputados y no a 72 como el proyecto del INE se aprobó y MC pasaría 40 diputados y no a los 27 que le regalaron así tal cual una mezquindad mañosa esto no es lo no se va a discutir el 22 sino el día de mañana ya en el Consejo General del INE pero ella es un títere de Lorenzo Córdoba que pretende quitarle a la mala a Morena lo que no pudo ganar la oposición con votos esa es la realidad y quienes se están festejando pues ya se imaginarán ustedes compañeros los prianistas que ya están aventando los cohetes al aire y quien más para hacer esto que Luis Carlos Ugalde ustedes se acuerdan de Luis Carlos Ugalde fue el presidente del IFE en la elección del 2006 la misma que fue un fraude rotundo a la democracia veamos lo que dijo Luis Carlos Ugalde que quede claro es una propuesta apenas son cuantos los consejeros o no 11 consejeros considerando la presidenta en este caso es una propuesta que va a ser Claudia Zavala vamos a ver cuál es la reacción en la mesa cómo estás viendo las cosas a ver podrías con peras y manzanas porque ciertamente es un tema complicado mira Pepe como tú estás viendo lo estoy leyendo en mi teléfono esta propuesta de Claudia Zavala está circulando en los últimos minutos así es que son 100 cuartillas si llevo algunas hasta donde logro entender es una interpretación innovadora que nadie había puesto sobre la mesa básicamente lo que ella dice es si se debe interpretar la sobre representación por partido político pero ese famoso 8 por ciento que todo mundo ha dicho máximo como máximo que se dice si Morena tiene 43 por ciento de la votación nacional se le suma 8 y puede tener hasta 51 por ciento así es como saben interpretar si lo que Claudia Zavala propone es que ese 8 por ciento no debe ser el 8 por ciento de los 500 diputados sino debe ser el 8 por ciento de la votación individual de cada partido político entonces si Morena obtuvo 25 millones de votos debe sacarse el 8 por ciento de esos o el 8 por ciento de los diputados que obtuvo y calcular ese 8 por ciento sobre eso pero el 8 por ciento siempre se ha interpretado como que fuera el 8 por ciento del total del congreso y ella dice que no que eso nos llevaría una falacia aritmética que consiste en que si tú a todos los partidos le sumas 8 por ciento como máximo si fuese el caso acabarías con un congreso de 750 diputados entonces ella dice se ha interpretado mal esto el 8 por ciento es respecto a la votación individual de cada partido político entonces si un partido tuvo tal votación se debe sacar el 8 por ciento de la votación de ese partido y no de la votación total emitida esa entiendo por lo que estoy viendo es la diferencia entonces en realidad lo que llevas es que la sobrerepresentación de cada partido político en los hechos es mucho menor y entonces si tú sumas las las votaciones de Morena el PT y el verde en lugar de llegar a tener 373 tendrían 317 creo según te dije 317 exactamente entonces imagínense ustedes amigas y amigos y aquí la verdad que si a mí sí me molesta porque entonces todos los consejeros del INE en su momento son unos penitentes son unos animales por no decir otra cosa no les camina la rata y ella es una súper elocuente un erudito una maestra del derecho de la aritmética de las matemáticas al ocurrirsele esta idea innovadora órale desde el 2009 se asignan los diputados de la forma en la que se está haciendo el día de hoy que no salgan con sus tonterías y sus ideas innovadoras porque aquí no van la constitución es muy clara y ella no es nadie para andar interpretando la interpretando la ley quien le dijo que ella debe de interpretar la pinche ley ella tiene que hacer lo que la constitución le dice no se aplica fíjense ustedes los preceptos el ciudadano puede hacer todo lo que no se está lo que la constitución o sea los ciudadanos somos libres podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no contravenga la constitución los funcionarios públicos es lo contrario solamente pueden hacer lo que les dice la constitución lo que le dicen las leyes a ella ella no tiene facultades para andar interpretando la ley ella no es nadie para hacer una interpretación ella tiene que cumplir no es juez no es magistrada no es ministra para andar interpretando la ley que no venga con esa tontería que ahora la quieren vender como la madre elocuente de la democracia aquí no cabe eso eso que les quede muy claro estos preanistas y estoy seguro que mañana van a desechar esta propuesta de claudia zavala que solamente sirve para dar ruido y para obviamente perjudicar a la cuarta transformación darle alas a los preanistas a los opositores para que siga viva esa lucha mezquina esa falacia de la sobre representación pero aún así hay consejeros que todavía son salvables por ejemplo el consejero del INE URBIN espadas dice que las reglas que se están tomando para decidir la representación proporcional en los diputados y senadores son las mismas desde el 2009 que les dije veamos el vídeo agradezco mucho nos tome la comunicación a estas horas de la noche al consejero electoral ucbic espadas consejero gracias por su tiempo buena noche buenas noches ucbic es el nombre ucbic espadas consejero electoral gracias gracias por su tiempo doctor será un viernes importante doctor mañana mañana viernes el INE sesionará para votar pues lo ya aprobado en un par de dictámenes sí efectivamente es un momento crucial del proceso electoral en lo que al INE corresponde ciertamente esto no termina acá como cualquier acto del INE cual lo que sea que se acuerde mañana sea que se ratifique el proyecto aprobado por la comisión sea que se modifique seguramente será impugnado por alguna o algunas fuerzas políticas y llegará al tribunal electoral del poder judicial pero sin duda lo que se haga mañana es la pues la base inicial sí lo que finalmente será la asignación de los diputados y senadores electos por representación proporcional ha sido complicado consejero aplicar la fórmula constitucional para el reparto de las pluris bueno ha sido un debate intenso y nos han obligado a estudiar mucho con esta nueva interpretación que se ha difundido por partidos personalidades juristas en donde básicamente han manifestado que en su opinión donde para efectos de la sobre representación la constitución dice que hay un límite de 8 por ciento de sobre representación para cada partido político se debe entender que donde el legislador dijo partido en este caso lo utilizó como sinónimo de coalición y bueno se han pedido también análisis amplios de la constitución es decir no sólo analizar el texto sino analizar la evolución del texto de ese mismo texto la relación de los diversos mandatos constitucionales en materia de representación popular y pues en conclusión de ello cómo debe interpretarse el texto de la fracción quinta del artículo 54 en mi trabajo de análisis desde estas perspectivas por todas las vías yo llegué a la conclusión de que en donde el artículo 54 dice fracción quinta dice partido político el lo que quiere decir es partido político no coalición sí y en consecuencia voté y bueno esta es una discusión que sin lugar a dudas trascenderá al al concepto general el día de mañana las reglas que se están tomando en cuenta en estos momentos consejeros son las mismas reglas que se aplicaron en dos mil dieciocho y en dos mil veintiuno y en dos mil quince y en dos mil doce y en dos mil nueve dos mil ocho correcto bueno desde dos mil nueve porque en el ocho no hubo elección federal pero la reforma fue entre el dos mil siete y dos mil ocho la reforma constitucional fue en dos mil siete la reforma legal fue en dos mil ocho pues ahí está amigos y esto lo voy a poner porque también a mí me encanta ver este vídeo de kenia lópez rabadán haciéndole frente al doctor eduardo andrade cómo la dejan en ridículo con el tema de la sobre representación y este amigos es el vídeo la el padre de todos los vídeos que deben de compartir para que no se pierda esa bonita costumbre de burlarnos de kenia lópez rabadán pero también de aprender veamos este vídeo porque le ponen una madrina a kenia lópez rabadán que solamente quedó en ridículo a nivel nacional veamos el vídeo estar acá con nosotros a ver kenia cuál es tu argumento para sostener que hay una sobre representación de la alianza encabezada por morena hay una sobre representación clara empezando por el verde porque el verde no ganó distritos en realidad ganó seis distritos y le están dando setenta y siete curules es una aberración claramente desde donde se vea de ganar seis distritos digamos el país se divide en trescientos distritos estos señores del verde solamente ganaron seis y se van a llevar setenta y siete lugares no claro veinte más cincuenta y siete son de mayoría relativa y de representación por profesional son cincuenta y siete más veinte son setenta y siete pero dicen que ganaron veinte representación proporcional porque dices que eso no porque claro seis porque lo que hacen es un convenio de coalición en donde evidentemente ni son del verde ni tienen una ideología distinta a los de morena y lo que pues en seis distritos la gente tachó el verde exactamente y en 14 no pero morena se lo dio exactamente ahora a qué se debe cada partido que está en una coalición puede decir por qué partido va a entrar el candidato que está proponiendo eso lo obliga la ley ni si quieres que se lo permita lo obliga le dice dime tu partido dime tu coalición de tu candidato que va coaligado por qué partido va a entrar por qué partido va a ser electo entonces eso hace aunque sea del pt pero va a ser electo aunque sea del pt porque además hay otra regla en la ley que dice que nadie puede ser candidato de un partido si corresponde a otro salvo que haya coalición eso lo dice la ley de manera que si el pan quiere poner un candidato de otro partido lo puede hacer si va en coalición lo mismo morena con el pt si van en coalición eso está respetado además en los convenios cuando registran los convenios todas las coaliciones siglan es decir etiquetan y en cada caso dicen este candidato va por este partido de los coaligados de modo que cuando votas aunque estés votando por un partido primer lugar estás votando por el mismo candidato ese candidato gana ni moca le quiten el triunfo y ese candidato puede ser propuesto por un partido aunque pertenezca a otro la ley no sólo lo permite por un lado sino se los ordena por otro y en los convenios cada convención lo dice cada coalición lo dice este va por este mira aquí traigo por ejemplo hasta cómo están no lo había mostrado me parece eso ustedes pudieron haber salvado el prd así le dio algunos es más le dio más de los que proporcionalmente le toca ustedes también hicieron eso del tema claro cada quien señala aquí está mira estas son por ejemplo del del la coalición fuerza de corazón por méxico del pan pri prd estos están etiquetados por el prd independientemente de que sean del prd pueden ser o pueden no serlo y no importa porque lo permita la ley decir tu coalición distribuye entre tus candidatos en cuáles van por un partido va por otro incluso muy rápido te digo el prd me llamó la atención y se la cuenta el prd de un 4 por ciento que sacó de votos se está llevando el 40 por ciento de las posiciones que le concede esa coalición donde hay una gran desproporción no pero tienen derecho ellos dijeron eso van por el prd pues tienen dos senadores y así registraron sus convenios a ver kenia a ver a mí me parece que hay que decirle al auditorio algo que desde nuestra lógica es absolutamente inconstitucional y legal y va en contra del espíritu democrático de este país no puede ser que si la constitución dice que no debe haber más de 300 diputaciones para un solo partido hoy se le vaya a dar al régimen vamos a quitar la palabra partido vamos a ponerle régimen populista oficialista le van a dar 364 pero pero déjame déjame voy para allá pero ningún partido supera los 300 pero buscan lo mismo o sea el tema de todo más coalición como si fuera un solo partido ese es un argumento nuestro nosotros lo que decimos es morena el pp y el verde lamentablemente quieren lo mismo quieren destruir al poder judicial es un objetivo común y lo que es un solo partido lo que busca la constitución es justamente que una sola visión por eso se llama digamos pluralidad que haya visiones distintas que podamos entendernos acordar y definir a favor de méxico no hay cómo acordar y definir algo que beneficia a los mexicanos si el gobierno el régimen esa visión populista tiene 364 diputados de 500 porque obviamente eso es lo que buscaba el legislador que no hubiera un abuso de una sola visión de una fuerza de una sola ideología todos esos juicios evidentemente son políticos está haciendo una proyección de lo que puede pasar está en contra kenia tiene razón de decir por ejemplo desde su punto de vista que está en contra de un cambio de la constitución respecto al poder judicial ese derecho lo tiene pero los otros lo que no puede decir es que eso es lo que beneficia o perjudica méxico según la óptica se de acuerdo a los partidos que no no son lo mismo que una coalición eso hay que aclararlo muy bien la ley separa totalmente a los partidos hubo un tiempo eso me tocó a mí yo estuve en la reforma de 77 yo era diputado imagínate hace tanto tiempo soy parte del espíritu del legislador también en la de 96 y que dijimos entonces que cada coalición además con base en la constitución la constitución dice que el reparto de plurinominales se basa en lo que dice la constitución en esas normas que son por partido y en lo que disponga la ley y la ley dispuso en aquel momento que fuera la coalición considerada un partido por como un partido político en 2009 eso se cambió radicalmente se quitó la idea de que pudiera ir como un solo partido y se dijo los partidos van a ir separados en la boleta ustedes se acordarán uno no vota por una coalición en la época claro exacto votas por cada partido y cada partido y se unen los votos para el mismo candidato que ese candidato quede acreditado por uno u otro de los partidos de la coalición depende de cómo lo etiquetaron en sus convenios y todos lo hicieron así los convenios son válidos nunca fueron objetados lo mismo que hizo la coalición fuerza de corazón por méxico lo hizo la otra coalición porque ha de ser válida la posición de una de las coaliciones que perdieron el problema es que perdieron y ahora han inventado algo totalmente nuevo sabíamos de la pre campaña y de la campaña pero ahora lo que vemos es una post campaña para tratar de poner su visión ideológica que es respetable pero esa posición ideológica perdió y una vez que está en minoría tampoco se le puede dar derecho de veto a las minorías una cosa es escuchar y no siempre se va a tener que pactar porque si hay un conjunto es más pues ahí está eso fue lo que dijo eduardo andrade que dejó en ridículo a kenia lópez rabadán y que al final se suma lo que les platicé al principio se quieren robar la mayoría calificada de morena estos traidor suelos consejeros del INE y a ver qué definen mañana mañana yo apuesto a que van a desechar esa propuesta de esta consejera claudia zavala que sabemos es de lo de las cercanas a lorenzo córdoba y hoy se tiene que buscar la bienestar del del pueblo yo soy pepe ramírez y nos